Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en el estado de guerrero Que sirvo a su valentía hacia encontrar el gobierno Serían las diez de la moto, se salió de Coquitán Se vino a soy un guerrero a ver a su familia Y también al comandante, que lo quería desarmar Llegando a esplorio guerrero, se dirigió a las jardinas Empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no siga disparando Pues ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Y ya no hay quien venga a verme, o se andará desde el lado Ahí está mi niño, y ya te viene la trera Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi valor, te invito a la saber El comandante llegó, queriendo calvar los males Que si me llegara la pistola, creyendo que era un cobarde Contesta Demécio López, hablándome a mi padre Se lo tiró el corazón, sin vendarse el corazón Que le traicionó la razón, con mucha resolución Lo solto para morir, Dios te tiene la bendición A los primeros galazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, dónde está la bendición El comandante está muerto, la gallina lo mató El comandante está muerto, el comandante está muerto Con el varón a San Luis, cocinador por el tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde Damos el corrido, de moja que no es cobre Se mandó la gallita, a un gallo de costa grande Y el comandante está muerto, la gallina lo mató Y el comandante está muerto, la gallina lo mató